Y a ver cómo anda el dólar. Vamos a informar porque es que esto no se informa en los medios. Ya les dije, son medios de manipulación, no de información. O sea, no todos, o sea, no, el que nada debe, nada teme. Del que está informando con objetividad, con profesionalismo, cercano a la gente, distante del poder económico, del poder político, pues está haciendo periodismo, pero ya basta de la simulación, ya basta de que grupos de intereses creados económicos controlen medios de información. Ya no es el cuarto poder, ya se sitúan o quieren ser el primer poder de la República. Entonces, ya con el manejo de lo mediático, la manipulación, quieren dominar, imponerse. Y nos han hecho mucho daño históricamente, sobre todo en la historia reciente. No les gusta, pero la verdad, como sabemos, no peca, pero a veces incomoda. Pero la verdad, o sea, saben que los medios llegaron a poner autoridades del más alto nivel engañando, no, porque hacían publicidad y se introdujo al mercado a productos chatarra, con pura publicidad. La verdad, creaban personajes famosos y engañaban y manipulaban y esas personas llegaban a ocupar cargos y nos causaron a ocupar cargos y nos causaron mucho daño parte de los problemas de México, de la crisis de México. Fue por eso, ¿ustedes creen que no se enteraban los medios de manipulación? ¿No se enteraban los medios de comunicación? ¿No se enteraban? ¿No se enteraban? ¿No se enteraban? Muchos hasta eran cómplices. Entonces, es un buen tema. Es que antes no se podía tocar a los intocables. Este tema no se abordaba, estaba vedado, porque decían, si te metes, te va a ir. Muy mal, el que se mete a Redentor termina crucificado, pero la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. A ver dónde está. Miren, 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 a ver, ¿ya vieron cómo está? Este es para que, para que este, este, se enojen un poquito nada más, un poquito nada más, este, nuestros conservadores, nuestros adversarios conservadores. Un poquito, un poquito, un poquitito, o sea, porque, o sea, tiene que haber equilibrios. Es que hay un desbalance, está muy ladeado todo el manejo de la información en el país. Yo no más tengo este espacio, pero terminando, terminando, este, bueno, ya está ahorita Ciro y todos, 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 todos. Ahora, no, permíteme, ya, es que ya se terminó, ya, nada, ni modo, o sea, pero ya vamos a seguir, ya vamos a seguir adelante, este, nos vamos a seguir encontrando, nos vamos a seguir viendo y nos vamos a seguir comunicando. Voy a, miren, miren, es que esto es muy importante, miren, miren cómo está el peso de fuerte, está fortachón el peso. Y de esto no dicen nada los medios. Ah, no, a lo mejor, ¿sabes qué? ¿Dónde está? En el Reforma. ¿Por qué no pones la primera plana del Reforma? Estoy seguro que sí, porque como tiene que ver con el Grupo Monterrey y a ellos les importan las finanzas, seguramente va a estar este dato, esta buena noticia. A ver, no, así están los medios, o sea, es bastante didáctica esta conferencia. Bueno, pero a ver, ya nada más.